¡Cuán hermoso es ver cargado el mar de velas, y ver las velas cargadas de vientos, y ver rostros cargados de sal, y espíritus cargados de siglos. Dirección General de Intereses Marítimos, fomentando la visión océanopolítica del Estado, el desarrollo, la conciencia e historia marítima nacional. Con 45 años de historia, el 23 de septiembre de 1977, para asesorar a la Comandancia General de la Armada, en los aspectos relacionados a los intereses marítimos y la planificación en el más alto nivel del desarrollo y empleo del poder marítimo. Enfocados en el fomento a la visión océanopolítica, la conciencia y el desarrollo marítimo nacional. Somos el secretario del Comité de Límite Exterior de la Plataforma Continental, CLEPSE, asesor técnico permanente del Comité Interinstitucional del Mar, y representante nacional ante diversas instituciones internacionales. Somos el punto focal nacional del Plan de Acción de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, liderando proyectos de investigación científica, conservación de especies y procesos de importancia regional, como el Plan de Acción sobre Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada. Somos el punto focal nacional ante la Autoridad de Fondo Marino. Participamos en la negociación del nuevo Código Minero y del Acuerdo de Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional. Estimamos el ingreso de embarcaciones extranjeras con fines científicos, turísticos y culturales, verificando que cumplan con los requisitos necesarios para salvaguardar nuestra soberanía y la protección de nuestros recursos marinos. Como punto focal nacional de la iniciativa MCP Global de la Comisión Intergubernamental de la UNESCO, participamos activamente en los procesos de la planificación espacial marino-costera del Ecuador, hacia una armonización de los usos del mar y una economía sur sostenible. Con una clara visión oceanopolítica, fomentamos la investigación ecuatoriana en la Antártida, a través de la generación de nuevas líneas de investigación y la política antártica nacional. Realizamos levantamientos ortofotogramétricos para la gestión marina y costera, a través de asesoramiento remoto, entrevista de campo y procesamiento de información especializada. Gestionamos sistemas de información que permiten gestionar datos del espacio marino para una eficiente asesoría en ámbitos marítimos y costeros. Como asesor técnico permanente del Comité Interinstitucional del Mar, fomentamos la inserción de las políticas oceánicas y costeras en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, así como la construcción de la Agenda Intersectorial del Mar. Somos especialistas en oceanografía, oceanopolítica, ciencia de la tierra, hidrografía, hidrología, conservación ambiental, educación, sociología y sistema de información para el desarrollo marítimo nacional. Con el Ministerio de Educación, logramos la inclusión del componente de los intereses marítimos en los proyectos de la Sexta Feria y Séptima Feria Nacional Educativa, así como también se coordinó para la difusión de las nuevas aventuras de Marvin y de los proyectos de historia marítima en el programa EDUCA TV. Solo en el 2022 hemos alcanzado más de 450 acciones de conciencia marítima, llegando a más de 50 mil ecuatorianos. Mantenemos puertos y canales de navegación expedito para el desarrollo marítimo del país a través de nuestro servicio de dragas de la Armada del Ecuador, subordinada a la DGI. Contamos con seis dragas que al servicio de la comunidad aumentan el comercio y navegación a nuestros puertos, permitiendo que el 85% de las importaciones y exportaciones del Ecuador se realicen por Mara. También realizamos el relleno hidráulico para mejorar el nivel de vida de sectores frágiles, los cuales se encuentran en zonas bajas, densamente pobladas y vulnerables a la crecida de los ríos. Antes, todo este sector se inundaba por el río. Ahora podemos construir nuestras casas en este sector, con la tranquilidad de que no tendremos cada año que correr peligro por las inundaciones. Gracias Armada, gracias Dijeín, gracias Cerdra. El Instituto de Historia Marítima contribuye a la difusión de la cultura e historia marítima y naval del Ecuador, mediante sus tres museos navales, como son Histórico Almirante Juan Ilinghorcún, Museo Naval Contemporáneo y Museo Memorial Cañonero Abdón Calderón, ubicados en el Complejo Cívico Naval Hamblin. Contribuimos a la investigación de la historia marítima y naval mediante el acceso libre a la información contenida en más de un millón de documentos y 8.400 publicaciones que se conservan en el Archivo Histórico y en la Biblioteca Capitán de Fragata Mariano Sánchez Bravo. El Instituto de Historia Marítima, con más de tres décadas de ardua labor investigativa, es uno de los mayores productores de historia marítima en Sudamérica. Contribuye a la recuperación de la memoria marítima del naval del Ecuador. Ha editado más de 120 publicaciones difundidas, creando cultura e identidad nacional. La DIGEIM durante estos 45 años de vida institucional se ha consolidado como un actor importante del desarrollo marítimo del país, motor incansable del fomento de los intereses marítimos, la gobernanza y gobernabilidad de los mares y el fortalecimiento de la conciencia y cultura marítima nacional. ¡Nuestro futuro está en el mar! ¡DINEI 45 años!